Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar aquí Cerrando el paso de una lágrima Era evidente, eras feliz Y yo me tuve que lastimar Amor, da mi adultera Mi gran amor Mi niña, mi madre Date la vuelta, óyeme Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Quizá la culpa ha sido mía Solo mía Por no leer en tu mirada Ven que la noche está muy fría No quiero que te vayas No quiero que te vayas No quiero que te vayas O tú, ponle a ver Amada mía Amada mía No quiero que te vayas Mi gran amor Mi gran amor Mi niña, mi madre Mi gran amor Mi niña, mi madre Amor, no sabes qué hora es Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía